Arriba que viene del corazón Toda la gloria se hace los niños Arriba que es lo para que ya no hay amor Un día de fe, un día de fe Que no sentía nada por mi Que no sentía nada por mi Arriba que es lo para que ya no hay amor Un día de fe, un día de fe Que no sentía nada por mi Arriba que es lo para que ya no hay amor Un día de fe, un día de fe Arriba que es lo para que ya no hay amor Arriba que es lo para que ya no hay amor Arriba que es lo para que ya no hay amor Arriba que es lo para que ya no hay amor Arriba que es lo para que ya no hay amor Arriba que es lo para que ya no hay amor Arriba que es lo para que ya no hay amor Arriba que es lo para que ya no hay amor Arriba que es lo para que ya no hay amor Arriba que es lo para que ya no hay amor Arriba que es lo para que ya no hay amor Arriba que es lo para que ya no hay amor Arriba que es lo para que ya no hay amor Arriba que es lo para que ya no hay amor Verano es una luz que me ha dado Otoño desequivo del piso que no Me cuide la voz de mi canción Y una excitación Yo te quise caer El mundo me quedó a creer Que no quiero vivir Me cuide la voz de mi canción Me cuide la voz de mi canción Me cuide la voz de mi canción ¡Fuente la voz de mi canción! ¡Fuente la voz de mi canción! ¡Muñame! ¡Fuente la voz de mi canción! ¡¡Veniece la voz de mi canción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!